Ya lo sé, se consume poco a poco, se nos muere Ya lo es, conservar vivo en la clama del deseo No es ganarse, a veces no me voy Si te cuento solo que no se me va a dar Si te atraigo todavía, si te puedo hacer feliz No permitas que otro hombre se nos cruce Viva mi amor, se me sabe, se me sabe Abrázame, haz de amor el amor de las noches frías Abrázame, haz de amor el amor que en alguna medida seamos los amantes De ahora en adelante, expelé Haz de amor el amor que las noches frías Abrázame, haz de amor el amor que en alguna medida seamos los amantes Haz de amor el amor que en alguna medida seamos los amantes Abrázame, haz de amor el amor que en alguna medida seamos los amantes Haz de amor el amor que en alguna medida seamos los amantes Abrázame, haz de amor el amor que en alguna medida seamos los amantes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!